muy buenas amigos bienvenidos a mi canal joaquín fermé y let's play gracias por estar ahí al otro lado de la pantalla y como no agradecer a todas aquellas personas que se han suscrito al canal bueno vamos a continuar con otro nuevo capítulo de resident nivel 4 vale habíamos dejado el anterior capítulo pues aquí en esta granja habíamos abandonado el pueblo y habíamos venido a esta granja habíamos venido a dar a esta granjita donde hay un par de fulanos ahí y bueno hay que disparar a estas cositas bueno 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 aquí viene un fulanito ven acércate 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 eso vamos a caer pacho qué pasa tengo que meterle todo el cargador tío la virgen no caes tío qué pasa vale joder lo que vamos hasta que apuntaba ahí colega venga moneditas más y allí viene otro ven aquí ven le ha reventado el cráneo colega ala qué bestia qué bestia el lío en la chile ha reventado la cocota vale miren ya hay más cositas tenemos que coger cosas para vender para mejorar las armas joder pero marraquia ni macho qué malo soy tío es que no está nada estable se mueve la puta arma estoy un poquito oxidado eh vaya tela vale aquí para que vamos a ir por aquí ah está llena de gusanos tío pasa tron a ver por aquí no hay nada más bueno por aquí no hay nada bueno vamos a ir hacia la casita a ver aquí hay una un barrilete que no me ha dado nada absolutamente nada a ver más aquí dentro una gallina ha puesto un huevo y esto nos da energía a ver se me deja un barril abajo ala ala que hostia la ha metido hasta mi hijo de puta cabrón te muere el perro hasta que no mejoremos las armas tío vamos a gastar munición a traya a la cabrón a la cabrón a la cabrón vale vamos ya he cogido spinela vale aquí no había nada más sí otro eso es monedas muchas moneditas. Nos estamos forrando, colega. Cuanto más munición cojamos mejor. Me había dejado un barril creo, no sé en dónde. Aquí abajo ya lo hemos cogido. Vale. Munición, eso es. Hay otra cajita. Jarra de cerveza, eso lo podemos vender para sacar pasta. Vale, aquí ahora no hay nadie más. Aquí no hay nadie más. Tendremos que ir por ahí, ¿no? Me imagino que sí. Vamos a ir por acá. Este es el mapa y la puerta es esta, efectivamente. Ese es el pueblo. Estamos en la granja y ahí es la casa donde empezamos. Bueno, todavía nos queda un buen recorrido. Bueno, yo creo que aquí ya no hay nada más que hacer. Hostia, por ahí todavía... Ah, mira, todavía podemos entrar ahí dentro, vale. Vamos por aquí. Sube. Venga. Vamos, 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 vamos. Salta. Mira, aquí hay otra cajita. Eso es. Mil pesetillas. Y aquí dentro hay otra caja. Otra espinela. Nada. Me ha dado nada, me ha dado nada, tío. Aquí no hay nada más. Y aquí hay otra puerta, pero no podemos salir por ella ahora porque en el mapa tampoco nos lo marca, así que... Tiene que ser con ayuda de alguien, vale. Nada, vamos por acá, subamos. Ah, mira, ahí hay otra cosa colgando, allí. Eso es. Ya tenemos dos emblemas de 15. ¿Qué tal si saltas? ¿No quieres saltar? Vale, salta. Ahora vamos. 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 Vale, por aquí. Ya no recuerdo muy bien. Ah, mira, nos tiraron una piedrecita. Vale, hasta ahora hay que ir con combos, tío. Ahí se me acuerdo con combos. Muy bien, estupendo, sí señor. La máquina. Vale, hay momentos en el juego que hay que hacer combos, ¿vale? No me acordaba cuál era. Bueno, ha sido potra. Vale, aquí hay cositas. Venga, ya tenemos una. Esto nos va a dar pastita a la hora de vender. Nos va a dar algunas pesetillas, algunos euros. Puedes fallar, tío, que las balas están muy codiciadas, tío. Y bueno, estamos acá, que es otra especie de granja o poblado, que es esto, es otra granjita. Vale, aquí ya veo un pío que seguramente tenga... Ahí hay un fulano. Está muy lejos, tío. Cabrón, hostia. Este cabrón tira... Me cago en la puta. Putos botones, macho. Vale, ahí encima se me descarga la puta. Joder, soy un poco más allá del mar por culo. Me cago en todo. Soy un poco inútil, ¿eh? Joder. Cabronazo. Vamos, apúntale, hostia. A la cabrón. Me ha gastado munición ahí a los gilipollas, tío. Vale, y aquí hay una trampa. A la cascar las cabrones. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ya la explota, corre! ¡Eso es! ¡Ahí, revienta! Vale, tiene que haber más gente por acá. Vale. Ahí hay otro fulano ahí dentro. Eso es, munición. Eso es. Y aquí hay uno aquí dentro. Pues no le doy desde ahí. Aquí hay unos cepos. Ok. Ok. McKey. Vale. Hemos entrado a una casa. Vamos a guardar por si las moscas. Ok. Vale. Por aquí había fulanos. Por aquí tiene que haber gente. Hay que tener cuidado. Y ahí están ahí, 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 ahí. Vale, supa. ¡Hala, cabrones! A mamarla. Eso es. Se entra ahí dentro. Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. ¡Dentrás de tu desi! ¡Hala, cascarla, reventado por todos los aires! Bueno, parece ser que hemos barrido la zona, ¿no? Mira. Vamos a ver. Coge 1.200 pesetas. Venga. Qué bonitas. Qué bonitas son las pesetas. Hombre, mira una granadita. Eso es. Aquí. A ver qué hay. No hay nada. Nada. Hostia, hay un nido. A ver si nos da algo, hombre. Algo ha caído del nido. Hostia, has cogido ojo de gato rojo. Muy bien. Vale. Vamos a ver. Vamos a ver lo que hay aquí. Si hay algo correcto. Más dinerito. Bueno, vamos a volver a guardar posilas moscas. Vale. Bueno, aquí como veis hay otra trampa. Ponen trampas. ¡Eh! ¿Dónde vas? Joder, trampas por todos los sitios, tío. Vale. Una plantita verde. Y aquí alguien está haciendo ruido. Ah, ya sé quién es. Ya sé quién es. Ya me viene a la mente. Debe ser el colega este. Bueno. Es el rehén que está aquí. Sí, ese que también es policía. A ver que recuerdo algo de esto. No, no. Ah, a little rough, ¿no estáis? Ah. 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 You're not like them? No. You? Ah. Ah. Okay. I have only one very important question. You got a smoke? Got gum. No fuma, no ves que no fuma, Connie Bueno, me cago en la pera negra El pez gordo Menuda bestia Vaya opción que se han metido, colega Vale, fin del capítulo 1-1 Aguación del cielo, 74% Enemigo se me da 19 Veces que has muerto, 0 Vale, guardar Vale, fin del capítulo 1-1 Feeble humans Let us give you our power Bueno, 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 bueno Ya empiezan a meternos cosas en el cuerpo Este es el doctor Esto es el papayito, amigo Y el papá de todos ellos Bueno, bueno, ¿qué nos habrán metido ahí en el cuerpo, colega? Vamos, despierta Hey, wake up Wake up Ayayayay Crawl out of one hole and into another You want to tell me what's going on here? Americano, sí Now, what brings a bloke like you to this part of the world? Oh, hey, easy Whoever you are Name's Leon Came here looking for this girl Seen her? What, are you supposed to be a cop or something? Nah You don't look the type Maybe Okay, let me guess She's the president's daughter? That's too good for a guess Want to start explaining? Psychic powers Poderes de quicos Nah Cabro Se va a acabar la conversación en cero coma Bueno, bueno, bueno Ah, esta de la policía de Madrid Good for nothing guy Who happens to be quite the ladies man Why'd you quit? Fuff, policía You put your life on the line Nobody really appreciates you enough for it Being a hero isn't what it's cracked up to be anymore Used to be a cop myself Only for a day though I thought I was bad Somehow I managed to get myself involved with the incident in Raccoon City On my first day in the force That is the incident with the viral outbreak, right? I think I might use a sample of the virus in a lab at the department Good boy Do something, cop After you Now Hostia, how strong Very good Good boy Adios, majo Caguetta, que es un caguetta It's Leon Sorry I couldn't get in touch sooner But I was a bit tied up You're okay, right? I'm fine There was a male civilian held captive According to him, Ashley's in a church somewhere What happened to him? He managed to escape Do you have a fix on the location of that church? No But apparently there's a secret passage in the village that leads there I'm heading back to the village Vale, tenemos que ir hacia la iglesia Vale, nos hemos liberado Aquí el colega se ha pirado corriendo Menudo policía de pacotilla Y bueno, vamos a coger una munición Aquí no hay nada más No Ah, este es el que le podemos comprar Sígueme, extranjero Vamos a comprar aquí al fulano Hombre, mira Esto está muy bien Badas para el rifle Coger, sí, claro Tenemos aquí para guardar Vale Bueno, bueno, bueno ¿Dónde estamos? Ya me acuerdo de esto Sí, señor Ya me acuerdo Es otra especie de poblado Y aquí nos tenemos que cargar a todos los fulanos Porque si no nos van a dejar tranquilos Así que Tenemos que comprar el rifle Vale A ver si hay algo más por aquí Me cago en hielo que hay aquí Uff Aquí hay unos cuantos señores, ¿verdad? Yo pienso que hay unos cuantos Pero bastantes Pero bueno, yo creo que desde aquí podemos matar a unos cuantos Vale Aquí no hay nada No A ver, extranjero Tengo algo que podría interesarte Pues claro que sí ¡Hala! Vienes cargado hasta los cientos Vale, tengo buena mercancía en oferta, extranjero Vamos a ver qué tienes Primero te voy a vender Vale, te voy a vender todo esto que tengo en la jarra Bien, tres mil cargos Y el ojo este También colgante También El espinela esta ¿Cuántas tengo? No me tengo seis Hostia, doce mil pesos Una pasta Más spray Un par de huevos Bueno, esto lo podemos Repone una pequeña parte de la energía Parcialmente, vale Vale Ok Nos vamos a comprar Trucar Vamos a comprar primero El rifle Eso es Compramos el rifle Hostia, no podemos Joder Está esto saturado Descartar todos Los objetivos Fuera del maletín No Vale ¿Cómo cojones Hacemos aquí, tío? Descartar todos Los objetivos Fuera del maletín No Vamos a dejar el huevo Este pequeño Ya que no me deja hacer nada Vamos a poner aquí Joder Vamos a quitar el huevo Este El huevo este Fuera Huevo este Fuera Vale Vale Vamos a descartar Porque es que si no No podemos hacer nada, tío Joder Vamos a salir Hierva verde No sé cuánto Usar Combinar Vale Y esto Usar No Joder Pues tenemos que vender algo de granadas Y cosas de estas Porque tenemos mucha Y no tenemos espacio Que calor hace la virgen Vale Vamos a vender Granadas Dos granadas Sí Vale Comprar Comprar el qué Vamos a comprar La mira Vale Y ahora vamos a enfocar Enfocamos la pistola Eso es Cadencia Capacidad Sí Velocidad de recarga Está bien Nos quedan 11.000 Vale La escopeta No podemos mejorar nada Y el rifle tampoco Sí Mira Podemos dar la capacidad Ahí está, tío Hemos hecho de todo aquí Vale Vale Vamos a Combinar Muy bien Pues nada señores Vamos a guardar Aunque me tengo que ir a currar Bueno Bueno pues ya está Pues nada señores Vamos a dejar aquí el capítulo de hoy Vale Hemos No es que haya sido muy movido Solo en esta última granja Que hemos tenido algún que otro contratiempo Pero bueno Se ha acabado bien Hemos salvado al rehén No sé si nos tendrá que ayudar más adelante Creo que sí Y nada Pues lo dicho Como dije al principio Gracias por estar ahí Al otro lado de la pantalla Gracias a todos aquellos que se hayan suscrito al canal Y como no Si os ha gustado el vídeo Dar un like Comenten Y si os gusta el contenido del canal Por favor suscríbanse Recuerden que esto hará que el canal crezca un poquito más día tras día Vale Así que cuídense Un abrazo Chao Chao Chao